la pistola que no sirve hola amigos bienvenidos a su canal Campo Demolicion a la gran familia de Campo Demolicion y si aquí les traigo la pistola que no sirve definitivamente que ustedes en sus comentarios me convencieron ok cuando yo hice ese vídeo de que hablaba que no hay pistola mala no que malos son los pistoleros incluso su comentario de personas incluso que me lo dijeron Mario yo siempre te he apoyado en tus vídeos en tus comentarios y cosas así pero en esta ocasión no puedo estar de acuerdo contigo porque hay muchas armas de fuego en el mercado que no sirven que son basura y así fue que le llamó un amigo del canal pienso yo a no ser que haya estado de pasar que se refirió a esta pistola como que era una pistola de basura ok así que quédense ahí que ahora les voy a decir no le voy a dar más información ok no es menos cierto al menos cierto y tiene razón de que hay pistola y revuelve incluso armas allá afuera en el mercado que son de mala calidad o no tienen la misma calidad que otra o son más baratas que otra y entonces por consiguiente las personas las consideran que son armas que son una basura ok y nosotros en el mercado en inglés americano vemos que muchos canales e incluso tienen muchas vistas cuando ellos ponen vídeo hablando de pistolas baratas y por qué razón porque no todo el que está allá afuera puede comprarse una pistola de más de mil dólares no entonces en este caso pues el anglosajón el americano y pienso que incluso los hispanos también agradecen eso que uno por este medio le sugiera de un arma de fuego que sea de calidad y que sea barata no también yo pienso que agradecen cuando hay una pistola que en este caso tiene algún defecto o ha tenido algún problema que también la audiencia por medio de esta plataforma se enteren de que hay un arma de fuego que salió al mercado con alguna deficiencia y eso la comunidad los amantes de las armas de fuego lo agradecen y yo lo agradezco porque yo soy parte de esa comunidad e incluso estoy suscrito a más de 500 canales ok tanto en español como en inglés definitivamente que son más los que hay en inglés a los que sigo porque en español son pocos no son muchos los canales que hay de armas de fuego no entonces sí sí estoy de acuerdo en el comentario hay armas que pero no es que sea una basura sino que no tiene la misma calidad que otras armas entonces te dirán pero bueno acaba de tapar a ver cuál es el arma de basura que tú tienes ahí no ok espérate espérate dame un chalecito ok y esta es un arma que 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 bueno ahora se las muestro espérate no se me apure no es que los haga sufrir pero quiero decirle que si tú no tienes esa arma vaya a lo que voy a llegar si tú nunca has tenido esa pistola nunca has disparado con ella ni tan siquiera la conoces porque repites y te haces eco de lo que otras personas dicen entonces no no esa pistola es una basura esa es una pistola entonces te haces eco de lo que otra persona dijo y esa persona tal vez odia esa marca de pistola esa esa persona incluso está 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 pagado por por esa compañía para que hables más de esa pistola como hay otras compañías que te pagan para que hables bien de la pistola e incluso te mandan la pistola te regalan la pistola para que tú le hagas una revisión y hables bien de ella porque cuando te mandan una pistola te regalan una pistola o te pagan por hacer una revisión de la pistola especialmente en canales en inglés porque es donde más vemos que se enfoca la industria en mandarle armas de fuego para que le hagan una revisión y son contados son contados las personas que yo he visto que hagan una revisión desde el punto de vista honesto en ocasiones sí porque si hay alguna falla o hay algo que no le gusta al que está haciendo la revisión él lo dice bueno a mí en mi gusto personal no me gusta esto de esta pistola pero no deja de ser una buena pistola bla 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 pero al final del día no dice que es una basura y él está haciendo una revisión entonces ¿qué es lo que nos pasa a nosotros y especialmente a los hispanos hablantes que criticamos las cosas sin haberla tenido en la mano sin haberla ni tan siquiera haberla disparado y para colmo no la tenemos entonces nos tomamos no, no, es una basura esa pistola es una basura entonces tú dices al final del día ¿por qué este señor dice que esta pistola es una basura? si tal vez no la tiene nunca la ha disparado e incluso tal vez en el país o en el estado o en el lugar de donde está escribiendo ni existe esa pistola y eso suele pasar en esta plataforma e incluso suele pasar que también y yo lo he visto cualquier cantidad de canales que salen hablando de los defectos que le buscan a veces que le buscan a las armas de fuego para tener un video con view con vistas ¿no? porque le pagan por eso y entonces dice déjame buscar un tema y hablar mal de esta arma para que la gente venga de curioso de curioso a ver el video y entonces va a coger miles de vistas y entonces pues voy a ganar dinero de todos esos curiosos que van a entrar a mi canal hablando de esa arma que tal vez es una pistola buena o un arma buena no importa lo que sea entonces en otras palabras que si hay armas de menos calidad si las hay que hay armas que pudiéramos llamar que son malas si pudiéramos decir que las hay que son malas porque bueno tienen la calidad que tienen otras pero un arma un arma es verdad que las hay que tú disparas y se desarman hay pistolas que se disparan solas supuestamente cosas así ¿no? hay pistolas que por ser baratas las consideran malas entonces tú dirás y tú sigues con el trapo puesto arriba de la pistola esa y no acabas de decir cuál es esa pistola mala que tú tienes ahí esa pistola de basura que tú tienes ahí espérate no te apures si pero es que me llevas como no sé cuántos minutos y todavía no me enseñas la pistola ¿cuál es esa pistola que tú tienes ahí que no quieres destapar? no y ¿sabes qué? que lo peor del caso que te traje hasta aquí y no la voy a destapar porque cambié de idea ¿sabes por qué cambié de idea? porque si la traje y la tapé pero ¿sabes por qué no la destapo? porque sigo pensando que esta pistola aunque sea barata no es mala ustedes lo saben que no es mala y está demostrado que no son pistolas malas lo que son malos es como dije en ese video y a muchas personas no les gustó ¿por qué? porque no van al campo de tiro a entrenar porque no entrenan ni tan siquiera son tan bajos que no entrenan ni en seco en la tranquilidad de su hogar entonces se compran la pistola más cara la pistola de más nombre piensan que ya las pistolas vienen incluidas con puntería y que ellos la pistola que tienen por ser la más cara y la más renombrada ellos tienen la mejor pistola y van a ser buenos pistoleros eso es un error eso es un error entonces no sigas pensando que te compraste la pistola más cara ¿ok? ¿por qué? porque tienes la posibilidad de comprarte una pistola cara entonces las otras personas que están allá afuera que no tienen la posibilidad entonces ¿por qué tú le vas a decir a esa persona a ese usuario que tiene esa arma la cual él adora ¿ok? y por ser barata o por por haber sido tan criticada tú le vas a decir a esa persona que su pistola es una pistola de basura tú no te das cuenta que tú estás hiriendo a esa persona entonces tú crees que esa persona se va a suscribir a tu canal no se va ni tan siquiera a suscribir a tu canal y posiblemente no vea más tus videos porque hay algo que tú hiciste que tú hablaste mal de su pistola así que nada amigo definitivamente que te traje hasta aquí pero no te voy a mostrar la pistola porque yo no voy a incurrir en la misma falta a mi juicio de ser un canal más que critique un arma de fuego equideterminada que tengan menos calidad está bien pero que sean malas y que sean así categóricamente una pistola de basura yo no la considero así que lamento no haberte la enseñado lamento haberte traído hasta aquí si es que llegaste y no te aburriste por el camino pero no hay pistola de basura los que somos una basura somos los portadores que no entrenamos con el arma que tenemos eso es lo que yo pienso y eso tal vez es lo que no le gustó a mucha gente en ese video así que gracias una vez más lamento si alguien se sintió mal lamento que se hayan sentido ofendidos pero esa es mi opinión que Dios me los cuide que Dios me los bendiga y como siempre nos vemos en el próximo gracias bye que Dios me los bendiga 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 Dios me los bendiga Gracias.